Con una cena en familia es como la mayoría de porteños pasará en el cierre de este 2023. Algunos ciudadanos realizan el brindis y también siguen la tradición de las 12 uvas a la medianoche, que simbolizan 12 deseos, uno por cada mes del año que comienza. Nosotros aquí lo que es, pasamos con la familia, nos reunimos y muchas veces a veces salimos fuera, pero por lo general nos quedamos aquí en la ciudad. Sí, las uvitas, así es, lo que son las uvas, y pues ya lo tradicional que es lo que es la pierna, ya le vas cambiando según el guiso, pero lo tradicional sí son las uvas. Lo que se acostumbra hacer, pasarme con mi familia una cena, brindis de las uvas. Otros acostumbran salir con las maletas para asegurar que realicen un viaje o varios en el transcurso de los 12 meses del año que inicia. Bien, con la familia reunidos, más que nada, ven en familia de fuera, nos reunimos, aprovechamos a convivir todos, ya ves que el resto del año pues todo el mundo trabaja y no tenemos tiempo de vernos casi, más que en esta fecha. La maleta, la maleta, salir corriendo con las maletas ahí, a ver si nos da los viajes. ¿Y a ver si les ha funcionado? Claro que sí, hasta ahorita muy bien, gracias a Dios todo. Además de las uvas y sacar las maletas, otras tradiciones son barrer la casa para alejar las malas vibras, usar ropa interior de color amarilla para atraer el dinero, o roja para el amor, lentejas para la abundancia y meterse debajo de la mesa para encontrar pareja amorosa. Tonant sin zapata, RTV, más noticias.